Querida enemiga, hola, ¿cómo estás? Bueno, qué importa. Querida enemiga, te compré un regalo porque estoy muy agradecida contigo. ¿Sí? Aunque no lo creas. Te agradezco que hables mal de mí. Te agradezco que te tomes el tiempo para hablar de mi persona. Me encanta cuando me criticas porque sé que te corroe por dentro, que sientes la hervidera adentro, de que no aguantas, no aguantas mi presencia. Te agradezco tanto, de verdad, tanto, 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 que te estés fijando en lo que me pongo, en lo que no me pongo, que me estés copiando mi outfit. Me gusta, disfruto ver que la ropa que a mí me queda bien, a ti te queda como víbora con conejo adentro, te ves bien esponjosa. Ya, en serio, querida enemiga. No estoy enojada. Al contrario, yo estoy feliz. Porque, mira, por ejemplo, cada vez que tú estás en una fiesta, bien contenta, desbaratándote, sintiéndote el alma en ese momento, te desbaratas y sientes que ni el suelo te merece. Me siento tan feliz cuando me ves llegar y pones tu cara de cola. No sabes cómo disfruto ver esa cara, esa sensación que siento. Cuando te das cuenta que ya llegó lo que la fiesta esperaba, sin tanto movimiento, sin tanto ridículo, sin tanto drama, sin hablar mal de nadie, simplemente soy yo, cover girl. Eso es lo que soy. Yo no necesito desbaratarme ni hablar mal de nadie para caerle bien a la gente. Yo soy solo yo, natural, naturalita, sencillita. Es lo que no soportas. Y amo tanto, amo tanto ver que cuando yo me levanto a bailar, tú te sientas como una derrotada. Porque sabes que no eres competencia para mí. Yo no tengo competencia. Mi única competencia soy yo. Y vivo al día compitiendo conmigo misma porque quiero ser mejor. Porque quiero que todas esas estúpidas enemigas se den cuenta que les convengo mejor como amiga. Ay, Dios santo, estoy tan contenta que te compré un regalo. No te creas tan famosa. Tú luego dices, ay, yo me siento bien famosa. Voy a firmar autógrafos, no sé qué tanto. Estúpida si ni tu familia te traga. Pero bueno, te compré este regalo especial para ti pensando en ti. En ti porque sé que lo necesitas. Te compré esta cadena. Pa' que saques a pasear tu perra envidia. Tu perra envidia. Tienes que sacarla a pasear pa' que se refresque. Pa' que se refresque y no ande ahí de chocosotota. Estúpida loca, tranquacha infeliz.